Yo no sé cómo hacerte bien Tú sabes algo que no sé Mami, voy, siempre estoy al cien Mami, tú sabes qué hacer Yo voy, bajo estoy Yo por mí, Sosa voy Nadie es no Este juego está pendiente a ti Dile que tú no estás ahí Porque bien, sabes qué Soy un Oji Sí, sí Soy un Oji Sí, sí, sí Ya sabes lo que quiero hacer Contigo hasta el amanecer Yo te doy todo lo que nadie Solo vos, nadie más mujer Yo no sé qué es lo que tú quieres ver Te bajo la luna una y otra vez Y te saco lo Calvin Klein Cerramos la puerta que tú tienes la que Tú tan delicada y yo tan loco Todo una diabla cuando te toco Darte la galaxia pa' mi época, bebé Sorry, por favor, vente Dile a eso que tú no lo intentes No, no lo intentes Tus besos vuelven, mami, no sé ¿Por qué vuelves con él? ¿Por qué vuelves con él? ¿Sabes conmigo? Tienes lo que no con él Eh, mami, ya no me entretiene Lo que te digan esos nenes Dicen que no te amo Yo te amo tan siempre, mami, no sé ¿Por qué vuelves con él? Porque vuelves con él ¿Sabes conmigo? Tienes lo que tú no ves Oye, solamente tú entiendes Algo que tú vuelves Dices que tú me amas Pero yo te amo los viernes, mami También voy por siempre También tú lo mueves Tan rico que ya no lo sé Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Baby, mami, no sé ¿Por qué vuelves también? Yo no entiendo, lo sabe ¿Por qué tan a ver? No entiendo, lo sabe No entiendo, lo sabe Lo constantámen Y ni роз a mí